Todos somos artesanos de la provincia de Jujuy y abarcamos todos los rubros. La feria comenzó ayer y estamos hoy todo el día hasta horas 21 y estaría dando por concluida esta jornada. También se va a extender para el día de mañana, vamos a tener también una jornada completa de 9 a 21 horas. Hacemos la invitación a todos los ciudadanos jujeños para la próxima semana, el jueves, viernes y sábado, que también vamos a estar acá, presentando todos los rubros, como decía mi compañero, tenemos desde cuadro, billutería, cosas dulces, hasta muebles. Así que los emprendedores son de las cuatro regiones de Jujuy, así que aquel emprendedor que también se quiera presentar con nosotros se puede dirigir acá a la carpa o bien ir a la agencia de comercialización que está en el Ministerio de Producción. ¿Cómo están los precios? Hay ofertas, también queremos avisar que hay muchos de los emprendedores que ya usan el mercado pago, es decir que pueden venir con las tarjetas de crédito, así que no es necesario por ahí con el tema del efectivo, sabemos que estamos a fin de mes y a todos nos cuesta.